Música Música Como un hombre a mí, se enamorará Solo quieres tener una bequina de brindar Como un hombre a mí, se enamorará Ella baila su vez saliendo para de soñar Tu nombre es amor, y las cosas se inventan Pero estar siempre en su lado, y el hombre a mí, se enamorará Si el tío no lo engaña, si con el danzo no juega Yo sé que el hombre se siente Cuando un hombre se enamorará